Música Bienvenidos al examen que está al proceso de ingreso en la Universidad de Florida Es el primer examen que vamos a realizar Empezamos hoy y a lo largo de los próximos días vamos a estar realizando una serie de exámenes de ingreso para nuestra casa de estudios Gracias por elegir a la Universidad de Ipacana para realizar los estudios profesionales Como usted sabe, es la máxima casa de estudios del estado de Ipacana Contamos con 40.000 estudiantes de nivel de licenciatura Ninguna otra institución en el estado tiene una cantidad de estudiantes de nivel superior Tenemos 10.000 estudiantes que tienen un año y aproximadamente 500 estudiantes de su grado Somos una universidad muy importante a nivel nacional también Tenemos aproximadamente 48 programas educativos de licenciatura Ninguna opción es terminal Por eso, 48 y 58 programas recogados Tres han elegido ingresar a una universidad muy importante A nivel nacional somos considerados también como una universidad de calidad A nivel nacional somos considerados que nosotros encuentran las universidades que tienen más de 90% de la matrícula acreditada Y nosotros estamos en esa condición Hoy empezamos, como les mencioné en este momento, el proceso de exámenes para el ingreso Ustedes son los primeros, es todos los programas educativos en el área de la salud Con la excepción de los programas de la medicina Que son el programa de medicina y el programa de protección Aquí están jóvenes que quieren empezar a autología, a emprendería, a psicología, a salud pública y a típico mapa como biología Bienvenidos, yo espero que la mayor parte de ustedes ingresa a la universidad Hay una estadística que les va a gustar De todos los estudiantes que solicitan ingresos a la universidad de Michoacán y que terminan sus registros De todos, la universidad de Michoacán acepta el 70% Ninguna universidad en el país hace eso, y sobre todo ninguna universidad en el país Que tenga el nivel de calidad que tenemos nosotros Tiene estadística de aceptar al 70% de los estudiantes que solicitan ingresos Es una buena noticia, esperamos que la mayor parte de ustedes ingrese a los programas educativos Y que nos permita trabajar con ustedes y formarnos profesionalmente De tal manera que pronto se pueda disfrazar a la sociedad Y generar justamente lo que la universidad es Generar desarrollo social y bienestar No me siento más, solamente queríamos darles la bienvenida Agradezco mucho a los directores que nos acompañan A los responsables de los programas educativos Agradezco mucho también a la maestra final de la silla Que es la representante de Ceneval Ceneval es quien va a aplicar el examen El examen es aplicado por un objetivo de calidad Los examenes están de garantía, el proceso de transparencia Porque ese es aplicado por un organismo de trabajo Como es el Ceneval, que ellos nos aplican Se llevan los exámenes, los planifican Y nos traen por lo tanto De manera que nosotros lo buscamos para ganar ese examen Eso garantiza que se van a celebrar los hombres Que tuvieron mejores eliminaciones